Hola a todos, de manera rápida y sin muchos detalles voy a realizar una página destinada a un instituto de enseñanza musical, solo la página de inicio. Muchas veces al desarrollar un nuevo website carecemos de ideas y esta sería una manera concreta para realizar un website de este tipo. Todas las imágenes proceden de Pixabay y son imágenes de libre utilización. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Gracias por ver el video.